¡Suscríbete! Pregunta, ¿se puede considerar el espiritismo como una religión o es más bien una filosofía? Estudiando la doctrina espiritista, se compara muchas veces la sabiduría de las contestaciones de los espíritus, porque el éxito de una respuesta depende de la pregunta que se formula. Las preguntas que Allan Kardec formuló a los espíritus fueron tan notables que las respuestas fueron magníficas, se hicieron insuperables. El espiritismo va hasta los puntos esenciales de todas las religiones. Dios, el alma, la inmortalidad, las leyes morales. El espiritismo es pues una religión. Es una ciencia porque tiene en la mediumnidad el laboratorio de la psicología experimental. Mirad lo que nos está diciendo aquí y que Helen White decía que iba a ser utilizado por Satanás en el último tiempo para unir a todo el mundo bajo un mismo paraguas contra el pueblo de Dios. Aquí no nos habla del domingo, ¿verdad? Pero sí nos habla de qué? Dios, el alma, la inmortalidad del alma, las leyes morales. Dice que son puntos esenciales de todas las religiones. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está diciendo? Que por creer en la inmortalidad del alma como punto básico, todas las religiones van a caer en el gran engaño. Gracias a Dios sabemos que la inmortalidad del alma es mentira. Por eso el pueblo de Dios que guarda el sábado, justo cuando aún hayan más manifestaciones satánicas abiertamente, este va a ser el punto que va a determinar quién es de Dios y quién es del diablo. Porque no va a haber más bandos. ¿Es filosofía porque explica quién es el hombre, de dónde ha venido, hacia dónde va, por qué sufre? ¿Esto lo explica el espiritismo? ¿Es religión porque produce la ligación de la criatura con su creador? Impresionante. La palabra religión en latín religar, ¿eh? Significa volver a ligar. Si el espiritismo nos vuelve a ligar a Dios, es una religión, pero no es una religión más, es la religión, porque no fue hecha por los hombres. Primero aparecieron los hechos y después las explicaciones. Las religiones surgieron de explicaciones buscando hechos que no han sido encontrados hasta hoy. ¿Eso es verdad? No, es mentira. El espiritismo es la religión del hombre integral porque no tiene sacerdocio, no tiene fórmulas, no tiene ritual. Es una religión del alma con Dios. Un intercambio entre el espíritu y la divinidad con una ética profundamente basada en el evangelio de Jesús, pero no en las palabras del evangelio y sí en el espíritu. O sea, sí, Jesús sí, vale, pero no en las palabras del evangelio, sino en el espíritu. Bueno, estos son los movimientos gnósticos. Sí, creen en Jesús, pero las palabras del evangelio, no, no, eso está alterado, eso está manipulado, eso no sé qué. ¿Os dais cuenta? Todo va a lo mismo. Todo. El apóstol Pablo ya denunció los movimientos gnósticos dentro de los primeros cristianos. ¿Qué estaba denunciando? El espiritismo puesto dentro. Y haciéndose pasar por cristianos. Aquí quería explicaros algo. Dice que las religiones surgieron con explicaciones, etcétera, etcétera, no con hechos encontrados hasta hoy. ¿No hemos demostrado los hechos? ¿Cómo las profecías se han cumplido? ¿La arqueología bíblica, cómo canta por sí? ¿La historia? Pues bueno, ellos dicen que no. Ya veis también, como nos está hablando, de que es la forma de unirse al Creador. ¿Necesitamos el espiritismo para unirnos al Creador? ¡Qué poca vergüenza! Pero luego, lo que nos está ya insinuando, es que es una religión extraordinaria, que está por encima de todas. Sabéis, cuando Helen White escribió, ella hablaba de que va a llegar un momento en que se manifestará algo parecido a lo que dice la Carta de las Tres Guerras Mundiales, que tantas veces hemos mostrado. Va a llegar un momento en que se manifestará la pura doctrina de Lucifer. Helen White lo dice con otras palabras, que cuando Satanás mismo aparezca haciéndose pasar por Jesús, se dará crédito a todo esto de un modo definitivo. Pues bien, es lo que estos señores están preparando el terreno para cuando todo ese momento llegue. ¿Por qué se desacredita el espiritismo? Le preguntan. Por desconocimiento del mismo. La mejor manera de combatir una idea es no estudiarla. Los enemigos gratuitos del espiritismo no lo conocen y entonces mienten. Se aprovechan de la ignorancia popular y dicen que el espiritismo es exactamente lo que no es. Como la mediunidad es una facultad orgánica, fisiosíquica, muchas personas que la poseen son consideradas espiritistas sin serlo. Y como la deshonestidad es una característica de la personalidad humana, son muchos los que se sirven de la mediunidad llamándose espíritas para ser bien aceptados obrando mal. Casi nada. El espiritismo no tiene la culpa de que existan personas indignas, como no la tiene la ciencia de que existan aventureros. El descrédito también resulta de una campaña sistemática hecha por un lado por las religiones y por el otro por el preconcepto científico. Pero todos aquellos que han estudiado el espiritismo con profundidad se han rendido a la evidencia. Claro que se rinden a la evidencia. Cuando una persona entra en este mundillo y ve evidencias, porque Satanás no se queda quieto ni sus ángeles caídos tampoco, ¿cómo no van a creer? Lo curioso es que dicen que ha habido religiones que dan descrédito al espiritismo. ¿Os habéis visto cómo antes, en la primera parte de las conferencias, habíamos hablado de un padre que hablaba también sobre estos temas en las sectas? Lo hecha por tierra, es contrario a ello, y otras religiones protestantes también, pero en cambio todos creen en la inmortalidad del alma. Por tanto ya están dando paso a que el espiritismo pueda ser. O sea, ellos mismos se están contradiciendo. Un científico decía, por ejemplo, Yo fui un materialista convencido y tan completo que en mi experiencia intelectual no había lugar para la creencia espiritual. Los hechos, sin embargo, ahí están. Son tremendos. Me vencieron. No conozco un solo ejemplo de alguien que haya estudiado el espiritismo con sinceridad, que no se haya rendido a la evidencia de sus informaciones. Este hombre fue Cromwell F. Barley, padre del telégrafo internacional y de los cables submarinos. William Crokes escribió, Puedo afirmar a ustedes, se refería a los miembros de la sociedad dialéctica de Londres, que los hechos son reales, y confesaba, Soy espírita porque la realidad de los hechos espíritas me convencieron. Claro, cuando uno ve manifestaciones, ¿va a decir que no cree? Cuando ve lo que ve. ¿Sabéis? Va a llegar un momento en que, si nosotros despreciamos los escritos bíblicos, y no los tenemos bien almacenados en nuestra cabeza, lo que veamos nos va a llegar a confundir totalmente, hasta el punto en que los mismos escogidos van a ser tambaleados, escogidos para la salvación. La cual cosa quiere decir que vamos a llegar a ver tales cosas de tal magnitud, que hasta el creyente más creyente, si no está bien afianzado en los textos bíblicos, a la ley, al testimonio, va a sucumbir a los engaños de Satanás. De ahí la importancia en que cada día estudiemos nuestras Biblias. Y quien diga que las Biblias están manipuladas y tal, etc., ya hemos dado bastantes detalles para saber si hay algo manipulado o no. O estudiamos las Biblias a fondo y oramos a Dios de verdad, o dentro de poco todos vamos a caer en estos engaños de Satanás. Porque esto va a ir a más en breve. Podemos decir, por tanto, a modo de conclusión, que el desconocimiento del espiritismo como el de cualquier ciencia, de cualquier filosofía, religión, etc., hace presuponer una cosa distinta de su realidad. Por tanto, ¿qué nos están diciendo? Que estudiemos espiritismo. Porque si estudias, te convencerás. Claro, ellos no te van a decir, no, no, aléjate de esto porque es una cuestión diabólica. No, no, estúdialo. Y la gente, por curiosidad, tantas veces, a ver si esto es así, patam, ya están. Y han abierto esa puerta a Satanás. Pues bien, vamos a seguir un poquito más y ya dejaremos la conferencia terminada por hoy aquí. La ouija, según la profesora Ascanio, investigadora, de todas las técnicas mágico-esotéricas o mánticas que existen, hay una que me llama especialmente la atención como estudio, no como práctica, y esta es la ouija. Me gusta estudiar los efectos hipotéticamente causados tras la práctica de la ouija, en chavales jóvenes sobre todo. Madre mía. ¿Qué hace que esta práctica sea tan peligrosa? Ciertamente la ouija es la que provoca suicidios, extraños accidentes, poltergeist, etc. Bien, la ouija es una mancia, como pueden ser las cartas, runas o unas simples e indefensas hojas de té. Todos sistemas de adivinaciones y demás. El problema está en quién las usa. Cualquier práctica esotérica abre la caja de Pandora y se mueve en un sinfín de energías propias y ajenas que luego hay que saber equilibrar. Energías propias y ajenas. Y ya están diciendo que evidentemente hay energías que no proceden del ser humano, que vienen del exterior. Pero dicen que hay que saber equilibrar. ¿Yen? ¿Yan? ¿Os suena todo esto? Blanco, negro, no. Que el bien y el mal existen porque sin uno no habría el otro y esas burradas que se llegan a decir por querer despreciar lo que Dios nos dice en la Biblia. ¿De cómo empezó el mal? Pues bien, quien se quiera autoconvencer de que alguien puede equilibrar estas cosas y dominarlas, lo tiene claro. Porque si alguien cree que va a dominar a Satanás y a sus ángeles caídos, siendo un vulgar hombre, lo tiene pero que muy mal. Un adolescente de por sí es un banco de energías en ebullición. Cuando éstas salen a la luz provocan cualquier fenómeno, que en la normalidad no salen porque inconscientemente están reprimidos. ¿Qué ocurre cuando el juego entra en acción? Pues que todos los controles del chico o chicos que juegan a la ouija se desinhiben. ¿Es a causa de la ouija o es a causa de la excusa? Ahora existe un motivo no palpable, pues no se puede demostrar que fuera o no por ello. Cuando me cuentan sobre el tema todos coinciden en una cosa. Son gente normal sin problemas, pero en el fondo siempre se trasluce un problema de represión familiar o sexual. A mí esto ya me recuerda un poco a Freud. Mi consejo siempre es el mismo. No jugar a la ouija si no hay una persona con experiencia en este campo. Sí, ya podéis tener experiencia ya. Y a los chavales no jugar nunca ni siquiera con experimentados, no solo por sus propios problemas. Siempre hay que pensar que existen otras energías inestables que pueden perturbarse y perturbarnos. Caray, lo que te está diciendo ya, ¿no? Pensad que los espíritus de los muertos están tan cerca o lejos como los dejemos. Y así como los llamamos y acuden, no siempre son los que nosotros pensamos ni se van tal como vienen. Madre mía. Madre mía. Nuestros problemas exigen nuestras soluciones, pues de nadie más que nuestra es la responsabilidad de la vida. Ningún espíritu mejor que el nuestro sabe cuál es nuestro camino. Y el deseo de dominio, de mando sobre otros, aunque sea más allá de la vida, hace que nos olvidemos de organizar y mandar sobre nosotros mismos. como si nosotros pudiésemos dominar todas las cosas. El texto bíblico dice hay camino que al hombre le parece recto y su fin es camino de perdición o de muerte. Pues bien, ya veis. Pues vamos a dejarlo aquí. Continuaremos la semana que viene con esta información que aquí hay, la analizaremos para ir montando o mejor dicho, desmontando las patrañas que Satanás se ha ido inventando a través de tantos años de historia que empezó ya con la serpiente poseída en el jardín del Edén. Y que algunos dicen que eso era un vulgar mito. Si supieran que eso es verdad, se darían cuenta de dónde proviene todo esto. Que Dios nos ayude a que no nos pongamos en boca del lobo. Y es más, que nos ayude a cuidar de nuestros hijos y a saberlos educar en la palabra de Dios para que no caigan en estas salvajadas del espiritismo. Pues bien, que Dios nos ayude a ello porque falta nos va a hacer y mucha. Muchas gracias. 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 Gracias.